Hola, mi nombre es Débora Bayona y pertenezco a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica. Hoy quiero invitarlos a la séptima versión del Festival Universitario Embrión, del 1 al 4 de octubre del 2019. Para que compartas con nosotros la experiencia de soñar y vivir el cine, este año nuestro país invitado es España. Tendremos ponencias, proyecciones, conversatorios, masterclass y Embrión Kids en un espacio para vivir el cine universitario. Y recuerden, el Festival Embrión es un festival para todos.